Largaron la cuarta competencia, distancia, 1.100 metros. Hay lucha en la vanguardia, pica por dentro del 2, hoy Salting Bank y a pelear con él junto con el número 3, Farda Jam, se tiran del lote a dos cuerpos y medio, se en la tercera ubicación es el 1A, Renzonervi abierto, hace lo propio en la cuarta ubicación es el número 6, León Soplay, cierra la marcha en estos momentos, el número 5, Tapicharrúa, hay lucha en la vanguardia, abierta el 3, Farda Jam, la cabeza, ventaja sobre el número 2, Soy Salting Bank y a 5 cuerpos en la tercera ubicación, rápidamente mejora el número 6, León Soplay, junto con ellos por dentro de la cuarta ubicación de la cabeza, lo hace el 1A, Renzonervi, hay lucha en la vanguardia, abierto el 3, Farda Jam, adentro el 2, Soy Salting Bank y en la tercera ubicación lo hace a 4 cuerpos, el 1A, Renzonervi, cuando lo es la cuarta, hacen su ingreso a la recta final, últimos 350 metros de carrera, abierto el número 3, Farda Jam, corre con la cabeza de ventaja sobre el número 2, Soy Salting Bank y que lo sigue por dentro, en la tercera ubicación se ha abierto, lo hace el número 6, León Soplay, siempre hay lucha en la vanguardia, abierta el 3, Farda Jam, estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Soy Salting Bank y que lo sigue, abierta el 3, Farda Jam, estiró un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Soy Salting Bank y se impone el 3, en la cuarta, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!